Para el Cinequipa, Cajorana, Chihuahua y Apacanica, les presento a Arturo. Líder moral del movimiento indígena Otomí. Un fuerte aplauso para el ingeniero Cifriano Chávez Pedraza. El ingeniero general Arturo Mendieta. Hoy es que vamos a tener este 7 de julio un diputado nuevo, un diputado joven, un diputado responsable. Los resultados están dando, los números van jalando. Falta 41 días para que esto cierre. Que se dan la mano hacia enfrente y que nos comprometamos para que este 7 de julio gane nuestro candidato. ¿Se comprometen ustedes a cuidar las casillas? Sí. ¿Se comprometen a defenderlas hasta la muerte? ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Nos va a infundir mucho ánimo para meterle al 100% de esta campaña, el ingeniero Cipriano Chávez Pedraza. Que es necesario construir una fuerza regional, ya no solamente Ixmiquilpan, ya no solamente el distrito. Necesitamos construir una fuerza regional, donde nos unamos ciudadanos de distintas corrientes políticas para vencer a ese enemigo común, la pobreza. Y el otro, el otro enemigo común es aquellos, son aquellos políticos mentirosos, aquellos que han lucrado de la pobreza precisamente de la gente. Aquellos que han utilizado los puestos públicos para promoverse y crecer económicamente de manera personal. Porque no han sabido ni compartir, y no han sabido tampoco ni gestionar, para conseguir mejores condiciones de vida para nuestro municipio. Necesitamos diputados para que nos ayuden a bajar los recursos que hace falta para Ixmiquilpan y para todo el distrito. Esa debe de ser un compromiso con este diputado. Por eso, vamos a estar con muchas diputadas. ¡Muy buen día! Héctor Martín Nápoles, para cual pido un fuerte aplauso. ¡Vamos a escuchar su propuesta! De verdad, mis respetos y admiración por esa valentía que tienen de querer hacer el cambio. Ustedes son la diferencia. Si ustedes quieren, todos lo podemos hacer. El estar aquí presente, el estar aquí abanderando, quiere ser que voy a ser un gestor para ustedes. El cual no les voy a apoyar. Porque si hay algo mal enseñado en ese partido, en ese municipio, es acompañar a la gente a realizar sus proyectos. Porque es una mentira que no gestionamos. Gestionamos y acompañamos. Y así debería de ser. Así debe de ser. Pero es que no es bastante poder llegar a la mejor que no necesitan. Es hora de entrar a decir, ¡ah! ¡Vamos a trabajar con nosotros! En lo que respecta a las respuestas de nosotros. ¿Qué vamos a hacer en la salud? ¿Qué vamos a proponer en la salud? En muchas comunidades, en algunas. Hay centros comunitarios o de salud, sí, sí, no hay, con mucho esfuerzo lo han hecho. Pero están vacíos. No hay doctores, no hay doctores, no hay enfermeras. No hay enfermeras, pues vamos a promover una ley y pelearla en la Cámara de Diputados, que se aplique esa ley y que nos doten de doctores, que nos doten de medicinas, que muy difícilmente puede comprar la gente. Porque en la Cámara de Diputados se puede, desgraciadamente, de los veintitantos diputados, que hay allá arriba en la Cámara local, los veintitantos son un solo color, y ustedes saben cuál es. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Contrapeso a ellos, si no hay nadie que les diga, está mal lo que haces, vamos a organizarlos, vamos a hacer las cosas bien, porque lo que importa es la gente, no tanto a nosotros. Y juntos vamos a analizarlas, pero entre las que yo tengo, es más apoyos a aquellos niños sobresalientes, más becas que vengan designadas y etiquetadas para los municipios. En el tercer proyecto que tenemos, como iniciativa de ley, o como ley que vamos a promover allá, el campo ha sido abandonado por años, cuando aquí en Espequilpa, Cardona, Checobla y Alpacayuca, el 60 o el 70% vive de ellos. Es crear una ley que proteja a todas las cosechas, como lo hacen en Querétaro, como lo hacen en el Estado de México, porque aquí no lo podemos hacer en el deporte, podemos apoyar a esos niños de esta región, de este sector 16, el cuadro lo requiere. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr, porque este 7 de julio, les vamos a ganar. Votemos por el paso. Gracias, señores.